Bien, 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 gracias a Dios, contento de estar con todo el equipo. Santiago, sabes que te tengo un respeto y un cariño. Usted sabe que usted es mío. Mire, usted sabe que la primera pregunta es, Caracas, ¿qué tal Caracas? No extraña muchas cosas de allá, Rodney. Mira, sabes que muchas veces cuando emigramos solemos decir que extrañamos el país. Ya. Y en parte tienes razón, pero en realidad lo que se extraña más es la gente. ¿Me entiendes? Que son las que te hacen el ambiente. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo regresar al país y que no tengas tus amistades allí, todo ese tipo de cosas. Entonces, más que todo, se extraña el ambiente, las personas con las que hacías el ambiente en tu ciudad. ¿Y a qué tal la familia ya? ¿Se quedó allá? Sí, mi mamá y mi papá están en Venezuela. Tengo unos hermanos también en Venezuela. Están allá todavía. ¿Cuál es la situación de Venezuela? Según lo que te han contado, lo que te dicen a este momento. Mira, la verdad es que en comparación con el 2016, Venezuela ha evolucionado un poco. En cuestión de economía. Pero gracias a las mismas personas. Las personas, para contarte rápidamente, hicieron una especie de dolarización informal en el país. Para poder tratar de mantener lo que era la economía. Porque el Bolívar, como todos sabemos, no vale nada. Entonces, las personas trataron de hacer, o lo hicieron, una dolarización informal para poder mantener la economía. Y eso ha ayudado un poco a que se mantenga las cosas en Venezuela. ¿Pudieras explicar un poquito más cómo ese tema de dolarizar la economía por parte del gasto de cada venezolano? Correcto. O sea, era muy difícil mantener la canasta básica en Bolívares. Entonces, las personas lo que hicieron fue una dolarización informal. O sea, como dicen los dominicanos, atento a ello. Para poder que el sueldo y las cosas se mantuvieran un precio relativamente equitativo. ¿Me entiendes? Porque en Bolívares, algo, por ejemplo, costaba dos Bolívares hoy, al día siguiente podía costar diez. ¿Me entiendes? Y el salario seguía siendo el mismo en Bolívares. Entonces, las personas lo que hicieron fue dolarizar, dolarizar el país para que las cosas se mantuvieran en un rango de precio accesible para todos. Estable. Estable. ¿No podría ser que también la cantidad de venezolanos que han salido, que están enviando remesas a familiares que están allá, pudiera también haber ayudado? Sí, también. Porque el venezolano, por tradición, no emigraba. Es correcto. No, no. Las personas, nosotros recibíamos migrantes, más no emigrábamos. O sea, en tu mente no estabas de que salí del país. No, 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 no. Eso es que en Venezuela, ese éxodo no se vivía. Ese éxodo de migrantes no se vivía del venezolano saliendo. Casi siempre en Venezuela, mira, la mayoría del venezolano tiene que tener un amigo de cualquier otra nacionalidad. Sea colombiano, peruano, dominicano, italiano, español. Siempre porque en Venezuela había esa diversidad cultural por el tema económico que tenía Venezuela en los 80 y en los 90. ¿Cuándo decides, Rosny? ¿Cuándo tú decides decirme, me voy de aquí? Mira, la primera vez que yo salí de Venezuela a vivir fuera de Venezuela, perdón, fue en el 2016. Salí y regresé en el 2020, antes de la pandemia. Regresé a Venezuela. Y ya en septiembre 2021 fui a Bogotá, hice unos trámites migratorios que tenías que hacer. Y luego en noviembre me vine para acá, para Estados Unidos. Ese primer viaje que hiciste, ¿a qué país? A Perú. A Perú. Correcto, sí. Tú sabes que hay algo que a mí realmente me duele mucho. Y digo que me duele mucho porque yo lo he leído y a veces yo no lo entiendo. Yo he visto que el trato a muchos venezolanos, a nivel de otros países, yo diría que no ha sido el mejor. Yo estuve leyendo en Chile, creo que en Perú, no sé si un poquito en Colombia. Los mexicanos, escuché a alguien de México ahí diciendo de todo, votando muchísimo odio. Y me gustaría como, ¿qué tú sientes cuando tú oyes todo esto? Mira, la verdad es que uno como venezolano siente impotencia al ver ese tipo de cosas, pero también entendemos mucho que hay ciertos factores que hacen que las personas tengan ese rechazo o xenofobia hacia el venezolano. Yo llegué en el 2016 a Perú y había un poco más de 5 mil venezolanos en todo el país. ¿En Perú? En Perú. Al yo retornar a Venezuela había más de un millón de venezolanos. ¿Allí en Perú? Allí en Perú. Obviamente, hay personas como todas las nacionalidades que no hacen las cosas bien, pero son las que más ruido ocasionan. Entonces, ese tipo de comportamientos como el que se está viviendo en New York, es el que hace que las personas sientan ese rechazo hacia los venezolanos. Aunque sea la mayoría, es el que más ruido hace. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros lo que tratamos es que los venezolanos de bien tapemos un poquito la imagen de esas personas que están haciendo las cosas mal, pero resuenan demasiado. ¿Qué estará pasando por la cabeza de esos venezolanos? Mira, lo que pasa es que con esos venezolanos son hijos del chavismo. Esa es la realidad. Se acostumbraron al regalado, al que le den todo. Entonces, cuando van a los otros países, lo único que exigen es que le den. Y el venezolano se tiene que sacar de la mente que los países nos deben algo a nosotros. Nadie nos debe nada. Los únicos que nos tienen que resolver nuestros problemas es el gobierno de Venezuela. Entonces, no pueden ir a otro país buscando exigir cuando mismos ciudadanos de ese país no lo hacen. Oiga esto, doña, gente, tremendo. Estoy escuchando porque me gusta que Orfi lo escuche también. Me encanta que Orfi escuche esto porque ayer, o antes de ayer, nosotros tuvimos un programa donde básicamente estábamos hablando de esto que está pasando. Y decía un venezolano, gritaba, eso mismo pasó en Perú, eso mismo pasó en los diferentes países. O sea, realmente nosotros no criticamos el hecho de que los venezolanos emigren porque están viviendo una situación que realmente es una situación caótica. Y es duro. El venezolano era anteriormente uno de los ciudadanos que menos emigraba. Porque tenía todo lo que necesitaba en su país. No tenía necesidad de emigrar. Pero dado el caso de lo que está pasando, realmente por eso se ha visto esta emigración masiva. Lo que nos molesta sobremanera es esa parte. Que todo lo que hemos venido aquí como inmigrante, hemos tenido que pasar un proceso. Entonces, ¿por qué ellos quieren exigir que ellos tienen que tener un trato especial? Correcto. Doña Milagro, le hago la acotación de que son la minoría de venezolanos. Aquí en Estados Unidos hay una cantidad considerable de venezolanos. Y la mayoría, el 95% o 98% son personas trabajadoras que vinieron para acá a salir adelante, a ayudar a su familia, a buscar una mejor calidad de vida. Lo que pasa es que, como vuelvo y repito, estos hijos del gobierno vienen para acá a querer adivinar, señores. Y en este país no se puede venir a adivinar. En este país todo el mundo sabe que tiene que venir a trabajar. Esta mañana yo escuchaba el comentario que hicieron ustedes ayer. Y yo lo estaba escuchando a las 5 de la mañana preparando mi comida para irme a trabajar. O sea, no todos los venezolanos hacemos eso. Yo lo dije. Correcto. Por eso le puse en el mensaje texto que le envié, muy acertado su comentario. Porque es que nosotros como venezolanos nos sentimos deshonrados con esa actitud. Incluso las mismas personas que están en Venezuela, cuando piden que lo deporten, dicen para acá no los manden, que no los queremos. Porque es que son personas que no encajan por más que quieran. O sea, son personas que, vuelvo y repito, son la minoría de los venezolanos. Y lo que hacen es dejarnos mal delante del mundo. Bueno, para defenderme un poco de lo que dice doña Milagos. Hazme a culpa. Yo simplemente lo que comenté en el día de ayer fue que todo el mundo tiene derecho a vivir con dignidad. Tal vez yo no conocía muy bien de la situación que estaban atravesando esas personas que el compañero acá dice. Pero sí mantengo mi argumento de que todo el mundo tiene el derecho de vivir en dignidad. Y yo creo que una persona que sea expulsado de donde esté viviendo, a la calle, a que se lo coma el frío, yo creo que ahí no existe dignidad. Le voy a responder y discúlpeme que lo pise. Si usted ve los videos que hay en las redes sociales, a ellos los expulsan del hotel porque tenían un algarabío, un bochinche dentro del hotel. O sea, ellos no lo expulsaron porque eran unas personas que estaban tranquilas, que salían de su casa al hotel. No, a ellos lo expulsaron porque tenían fiestas, hacían desastre dentro del hotel. Y obviamente el hotel es rentado por el gobierno y tiene otros huéspedes. Entonces las personas no pueden pretender a querer hacer ahí lo que les da la gana. Otro punto es que ellos dicen, no, que no me quiero ir a un refugio porque ahí no tengo privacidad, a un albergue porque no tengo privacidad y hay personas que se me pueden robar mis cosas. Y yo tengo zapatos de 200 dólares, gorras de 150 dólares. Si usted tiene para comprarse unos zapatos de 200 dólares y unas gorras de 150 dólares, alquile una habitación y deje de vivir el gobierno. Eso es lo que usted tiene que hacer. Además, Orfi habla de dignidad y yo creo que la dignidad tú no la pides ni la exiges, tú te la ganas. Correcto. Y cuando tú quieres vivir con dignidad, tú tienes que traer hacia ti, tú tienes que trabajar para eso, para tener esa dignidad, porque muchas personas llegan aquí y tienen que vivir en albergue, pero luego de ahí salen dignamente a vivir a un sitio digno donde, no es que un albergue no sea digno, vaya la aclaración. Los albergues de aquí son sitios cómodos donde ellos tienen su cama, tienen agua fría, agua caliente, tienen calefacción, tienen comida. O sea, tienen que reportarse a una hora porque son albergues, son shelter, como le dicen, ¿verdad? Pero realmente son lugares dignos donde las personas que quieren dormir cómodo y estar en un sitio caliente, lo provee el gobierno ahora, de que el gobierno te provea una serie de comodidades. Eso tú no puedes exigirlo, tú tienes que ganártelo. Y eso se gana en este país a costa de trabajo. Así es. No a costa de decir, oh, yo vine porque yo soy venezolano y porque yo vivía en Venezuela de una forma, yo tengo que venir aquí a vivir de esa manera. No, eso usted tiene que ganárselo. Correcto. Eso usted tiene que trabajar para buscárselo. Cuando yo llegué aquí a este país, yo vivía en la República Dominicana y yo vivía muy bien. Yo no emigré para los Estados Unidos por asuntos económicos, porque yo vivía muy bien en la República Dominicana. ¿Qué yo tuve que hacer aquí? Comisar de abajo y trillarme ese camino para hoy estar dignamente viviendo en un sitio. Pero yo vine a rimarme en un sitio aquí. ¿Entiende? Entonces, todo el que viene en una vuelta, tiene que saber que tiene que buscar dónde vivir, porque el gobierno no le puede dar refugio y comida y techo a tantas personas. Cuando aquí hay ciudadanos de los Estados Unidos que están rogando porque le den un housing, que han trabajado en este país y no hay. Porque usted viene hoy, usted es venezolano y tuvo problemas en su país. Aquí hay que dárselo. No, eso no funciona así. Y no funciona así, no va a funcionar así. Porque este país es un país de oportunidades, pero oportunidades, como dijo Matías ayer, a base de trabajo. Correcto. Es que, mira, nosotros como venezolanos, como venezolanos, perdón, rechazamos ese tipo de comportamiento porque son personas que quieren exigir fuera del país lo que no hicieron en Venezuela. En Venezuela, esas personas, yo veía uno en los videos diciendo, es que los colchones en el albergue no son cómodos. Señor, ¿qué clase de colchón tenía usted en Venezuela? Claro. No, que el agua, no hay agua caliente. Señores, en Venezuela es una realidad que duran tres y cuatro días sin agua y usted tiene que bañarse a tobito, como decimos nosotros en Venezuela. Entonces, ¿por qué quieres venir a este país a querer reclamar lo que no reclamaste en Venezuela? Porque yo apuesto que esas personas que están en New York nunca fueron a una protesta en contra del gobierno venezolano. Exacto. Entonces, ¿quieren venir a hacerlo acá y a dejar mal a los venezolanos que en verdad estamos haciendo las cosas bien? Así es. Mira, yo espero que... Ya hay muchos que están haciendo. La mayoría. Yo espero que el gobierno norteamericano, a los venezolanos, lo trate realmente como exiliado, como asilo, le dé asilo. Porque realmente la situación política de Venezuela, la situación que vive Venezuela, Venezuela está siendo gobernada, de una manera u otra, por un gobierno dictatorial, por un dictador. Correcto. No hay elecciones. Yo no entiendo un país lleno de riquezas. Un régimen de... El país, yo diría, latinoamericano más rico que tiene el mundo es Venezuela. Tiene muchísimos... Tiene petróleo. Tiene muchísimos minerales. Es la comunidad que menos emigraba. Por eso ellos no emigraban, no tenían la necesidad de hacerlo. Claro. Pero este tipo de gobierno aparenta que ha lesionado mucho al venezolano. Y yo quiero darle las gracias a mi hermano Rosniel. Yo creo que Rosniel nosotros vamos a tener que integrarlo a nuestro... Sí, para que tengamos una voz diferente. Y yo le doy las gracias que él tuvo el valor de venir aquí, porque mucha gente piensa como que cuando nosotros hicimos el comentario estábamos llenos de, tal vez... De odio. Exactamente estábamos... Para nada. Pero realmente yo lo pensé mucho incluso para hablar, porque yo entiendo lo que es cuando tú sales de tu país a tratar de buscarte. Hay cosas que hace mucha gente, que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si usted va a bregar, vaya si usted bregue, deje a sus hijos allá y vaya y búscalo luego cuando usted resuelva. Pero cada cabeza es un mundo, cada quien hace lo que considera. Hay mucha gente que viene con los hijos. Correcto. Por esa selva maldita, por ahí, esa ruta. Poniendo en peligro la vida de los niños. Ya. Yo creo que a veces el trato que le dan muchos mexicanos a esta gente también no es muy bueno. No tanto a ellos, sino a la mayoría. Por ahí, tú el que pasa por ahí, hay muchas quejas. Correcto. De que los mexicanos también están hartos de gente pasando por ahí. Llega un momento en que uno tiene que ponerse en el lugar de ambos. Así que yo quiero dar las gracias a Rosnier, caraqueño. Así es. Desde Caracas. Y decirle que me siento muy identificado. Pero un chamo. Yo soy un chamo. Yo soy un chamo. Un chamo. Pero muy ligado a las raíces dominicanas, ya que mi madre es dominicana. ¡Guau! ¡Qué bueno! Sí, sí. Ahí está. Pero me gustaría... ¿Tu padre es venezolano? Mi padre es venezolano y yo nací, me crié en Venezuela, pero mi madre es dominicana. O sea, yo soy un chamo criado con mangú. ¡Ay, qué bien! Me gustaría dar un último mensaje a esa comunidad venezolana. Ok. Atención, miren ahí y dígaselo ahí. Esta es mi cámara. Ok. Comunidad venezolana que me estás escuchando. El mensaje que nosotros deberíamos dar en los medios de comunicación tiene que ser un mensaje positivo. Es inaudito ver cómo ha llegado a una magnitud tan grande este tema de los venezolanos en New York y las cosas que están haciendo. En los medios de comunicación deberían hablarse de personas ejemplares venezolanos como Edgar Ramírez, como Amanda Dudamel y personas que están haciendo un trabajo excelente dentro y fuera de Venezuela. No de ustedes que lo que están es dañando el nombre de nosotros. Así que, por favor, en nombre de la mayoría de venezolanos que somos honrados, yo les pido que cambien su manera de pensar y empiecen a luchar por su futuro. Y al luchar por su futuro, van a luchar por el futuro del país también. Ahí está. Tremendo. Habló mejor que Orfi. ¡Horita Orfi! Sí, habló mejor que Orfi. Habló bien, pero mejor que yo no. Habló bien. El pintor de los buenos, el pintor de los buenos. Rosny, mira, tú sabes que Dudamel es el que hizo la sinfónica juvenil. Correcto, correcto. A nivel mundial. Ese es uno de los mejores directores de orquesta musical. Yo diría que el juvenil del mundo es el mejor. Y yo creo que lo que pasó en Venezuela con la música clásica a nivel de los barrios. Correcto. Yo una vez le dije al secretario de Cultura dominicano que estaba allá, la señora que estaba allá cuando le entrevisté, le dije, usted tiene que copiar de Venezuela. Hay cosas que hay que copiarla. Y ustedes creen que el violín y todo eso está reservado a los popis. El violín, el violonchelo y todo eso. Ustedes no llevan esos instrumentos a los pobres. Ustedes no bajan esos instrumentos a los barrios. Ustedes no le bajan un concierto a esos niños en una escuela para que ellos se enamoren de esa música. Ustedes son los culpables de que ellos se enamoren del demó y de que ellos estén cantando lo que están cantando. Porque no le está riegando nada más que no sea eso que está llegando a los barrios. ¿Me entiendo? O sea que me quedó bonito esa doña. Sí, este es el corte. Este es el corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!